Sí, justo me empiezo a trabajar a las 7 de la tarde Está bien Bueno, profe, nos vemos Muchísimas gracias Bueno, nos vemos ¿Ya está para compartir? Sí ¿Se ve ahí? Sí, se ven los dos Ahí está Bueno, entonces este sería el archivo del context Que tiene datos iniciales El producer Y acá la implementación del context Sí Bien, el value, el dispatch Bien, veamos el app Después volvemos a Reduce Porque mira lo que me llamó la atención Bueno, acá Primero exporto del archivo User data Que es el contexto más grande El contexto que Envuelve los dos contextos Y use list users Que lo uso acá Para sacar solo los usuarios Bien Y acá está el flat list La data es users Ahí no haría falta Ah, no, sí ¿Qué más? ¿Puedes volver un poquito más arriba? No me llamó la atención algo Eh, ¿es necesario esto? ¿O solamente con el corchete Users entre corchete funciona? ¿No lo probaste? Eh, nada O creo que lo utilizas acá Ah, no No, no, no Esto es No, no ¿Por qué no? Paréntesis Ah, no sé ¿Cómo acá? Ah, me llaman la atención Nomás, perdón Entonces siempre que puedo Pongo guión baja Me llama la atención Nomás por eso Sí No sabía que se podía poner así solo Pensé que si lo ponía así Me iba a poner los dos Claro No, justamente porque pone los corchetes Es lo mismo cuando voy a poner las llaves Aquí En este Pasa lo mismo Te elige uno En este caso te elige el primero Ah, está bien Como que este elige por nombre Y este elige por el orden Por ser objeto y por ser Sí, sí La dejo La dejo así El botón para agregar Eso ya lo hemos visto Bien El flat list Con Ah, un ítem Hiciste con Ah, cada uno con su El ítem es Es una función Sí Una que es para editar Que sería cuando toco este botón Ajá Y la otra para Bueno, para ver Y para eliminar Bien Bien, bien Y este es el elemento Ah, el otro está el sheet Que te muestra el detalle Del Del usuario Esta es la pantalla del detalle Y para editar Y para agregar Es la misma Nada más Unos cambios Ajá Sí, solamente muestro Bien Y este es el de agregar perfil Un flag para saber si entro Como para editar O para agregar Uno nuevo Sí Está bien Sí, acá sí No te interesa El listado de usuarios Pero sí te interesa El despacho Así que está bien Ahí Tienes que poner sí o sí El primer Ajá La otra opción es En vez de que este Te lo entregue Como corchete Entregarlo como llave Como objeto Entonces ahí puedes usar Uno u otro Puedes ponerle así No, no Me refiero a Ya En la definición De esta función Te retorna un vector En lugar que retorna un vector Que retorna un objeto Ah, claro Como es personalizado Uno puede elegirlo Sí Lo deje en corchete Porque Para que se parezca Al useState Pero Sí, pero lo mismo Pero puede Personalizarlo Uno puede elegir Si Que sea Objeto O Array No, pero está bien Sí, sí El del El del user list Ese quiero ¿Cómo? El de user list El otro Ejemplo El código Perdón Ese Ajá A ver las funciones De acción El de edit Usas el map Está bien El delete El filter Está bien El add Ese El A veces no es conveniente Usar el mismo state Sí Y después El return De la state Sí Lo había puesto Directamente ahí Pero me devolvía Lo que devuelve push Que Que devuelve null Claro Acá lo que estás haciendo Es Agregarle al array State Y después devolver state A veces no conviene Hacer eso Si no conviene Entregarle un arreglo nuevo Como lo hace filter Y como lo hace map Pero Sí, si funciona Bueno, funciona Por lo general Suele hacer lo otro De construir el vector Mejor usar el concat ¿El cómo? Concatenárselo Con el concat O bueno También con el Con el express Claro O como lo está Haciendo ahora Exactamente Y agregar solamente El vector O sea De construirlo Y entregar Digamos De construirlo aquí Y agregar el nuevo No hay que mutarlo El estado Claro No hay que No hay que tocar el estado Ese es el tema Y acá como que estás tocando Al hacerle push Al state Lo estás como modificando Se sugiere no hacer eso Como Creo que es una buena práctica Bueno Sí Sí Está el ID Nuevo Apellido Muy bien Sí Ahora con De esta manera Ya tenemos Un pasito más Para todo lo que van a necesitar Para Hacer la aplicación De De la que tienen que hacer La misma De 4.3 pasados Así que con esto Ya pueden tener Un listo de productos De usuarios Nada más que Vamos a utilizar Las acciones Que van a ser Editar Eliminar Agregar Van a ser también Llamadas a API Eso también Ya saben en dónde Irían los llamados A la API Para cuando quieran Modificar ese listado Obviamente Va a ser dentro Del reducer Y ya sea Una base de datos local O O atrás de la API ¿Por qué directamente No le pasa El ARG En vez de Hacer nombre Punto Dos puntos ARG Punto nombre Al pedido Por el date Nada más O no Por el ID No No me acuerdo O sea Directamente Voy a poner Todo esto Lo que puede hacer Acá poner Tres puntos Y el ARG Y la llave Pero pasa que Si le pongo así Se va a agregar Action también Por eso lo puse Ah Está bien Si tienes razón Lo que vos decís Si, si, si Tienes razón Porque si no Va a agregar el Action Si, la otra es Enviarlo como un objeto Digamos A nombre Apellido Edad E email Claro Como dentro de otro objeto Dentro de ARG Entonces ahí si Lo va a poder hacer Si, si Si Ahí si se podría simplificar Un poco Y además ID Lo tiene que Bueno Pero se pone ID Dos puntos Tanto Coma Y tres puntos ARG O sea Tampoco es la La diferencia Si Y Este del edit Claro Porque no sabemos Que se modificó Tenemos que agregarlo Eh Si Con el tres punto X Va a incluir el ID Y después va a modificar Todos Porque la verdad No sabemos cuáles son Pero capaz que si Un tres puntos ARG Con el Nombre Si Si se manda el mismo objeto Bueno Lo que se haya modificado Se cambia Y lo que no Que igual Si ¿Sabe el ID? Ah si Donde está Acá Acá tengo UseState Uy Acá tengo El UseState Que la data inicial Es Como esta estructura Entonces Cuando cambio acá El texto De estos inputs Cambia sobre el mismo State Son los mismos objetos Bien Y directamente le mando El objeto Claro Entonces se podría colocar Como un objeto Compress Dispatch Action Edit Dos puntos Y ponerle Ajá Algo así Y el tres puntos Y aquí No No, no Está bien El objeto Está bien Sí, sí, sí Debería funcionar Acá es cuando Se rompe todo Y no sabe Si valía la pena O no Ya quedó cortito Sí, solo en esa parte Le mando Solo este componente Usa El Dispatch Así que En teoría Ahí está No ¿No me edificó? Me parece A ver, ver No ¿Qué pasó? ¿No está construyendo? ¿No tiró ningún Mensaje de error? No, no Está construyendo Y no quiero error tampoco A ver Al editar Acá Bien, sí, sí, y seguramente Abajo Aquí y aquí Ahí no Ahí está Bien Y lo bueno que esto Es copiar y pegar Este código y te sirve No importa la cantidad de campos Que vos tengas Claro Más o menos Eso es lo lindo Por eso estos tres puntos Cuando aparecieron fue Ah, por fin Ahí escribís menos Sí Fue un alivio Así que te permite Generalizar mucho En Python es así Dos Dos para Los diccionarios Y uno para Sí Son Son muy útiles Bien Bien Así que El Único que lo tuvo Fue Olivera Pero vamos a A ver Bueno Vamos A por lo menos utilizar Avancemos en el uso De las librerías Porque nos queda Para ver Tenía pensado ver Yo voy a compartir Pantallas Así les muestro Lo que tenía pensado Expo Expo Como ya saben Es lo que nosotros Utilizamos Para Utilizar Para desarrollar Con React Native Y Si van a la página Principal Y ven A la referencia Del API Van a tener Un montón Aparte de las De React Native Aquí te ofrece Muchísimas cosas Para Para ver Uno de los que tenía Pensado que veamos Es el de los Sensores Pero Viéndolo un poco En detalle La verdad Solamente son Estos sensores Y son casi Todos Valores Que uno puede Obtener Del Del celular Se los voy a dejar Para que ustedes Lo Lo vean Por su cuenta Pero no es Digamos No hace a la esencia De lo que ustedes Necesitan Para Para hacer Estos Los programas Que habíamos quedado Para Para fin del Cuatrimestre Entonces Nos vamos a Centrar En Algo que si Nos va a servir Por lo menos El primero Que vamos a utilizar Pero Se trata de lo mismo Es El de la cámara Si Hoy vamos a ver Cómo podemos utilizar La cámara Con Expo Para luego Ver Cómo hacer Un escáner De código De barra Que esto si Nos Tiene su utilidad Para escanear Los productos Y hacer Distintas cosas Y lo lindo Es que tiene No solo Tiene para estos Formatos De De código De barra Más conocido Es el EAN 13 Que son los Con el que Están los productos Los productos Del comercio En donde Tiene identificado Primero el país Después en la empresa Después en El código Del producto Y si se fijan Un producto De Argentina Eh A ver que tengo a mano Que sea argentino No tengo nada Pero tiene un código Particular Hierba mate Por ejemplo Si ven el código De barra De la hierba mate Los primeros dígitos Hacen referencia A Argentina Y ya cuando uno Empieza a ver Otros productos Con otro código Decir Este es importado Porque viene Hay un código Que es para Brasil Otro para Para otros países Entonces ahí te das cuenta Que es de acá Y que no Y ahí a veces se ve Que la lata de tomate Es de Brasil Y vos decís Pucha que ¿Por qué tan Brasil? Un producto brasileño Pero bueno Saliendo del modo Paranoico También tiene para Códigos QR Eso es lo bueno Pero vamos Al de la cámara No me voy a esmerar Mucho Por lo menos Para esta primera práctica Vamos a ver El código Que nos ofrece De ejemplo React Para ver Que podemos hacer Así que Expo Perdón Primero lo que voy a hacer Es En una carpeta Que va a ser La carpeta Este si lo quieren probar Vamos a ir por partes Seguramente sí Porque Vamos a utilizar la cámara Voy a crear Una carpeta Con fecha Del día de hoy 01 Voy a Hacer un Expo start Expo init Para inicializar El proyecto Que Camera App Lo voy a llamar Está compartiendo La Página Profe No El código Sí Sí Ya lo Ahí está Estoy viendo El tamaño De la Terminal De la De la De la voy a abrir el code bien, antes de copiar y pegar el código, acá sí lo que nos dice que tenemos que hacer un expo install expo camera para poder utilizar la librería de la cámara que nos ofrece expo versión 42, tener en cuenta que es la última ahora sí ahora sí podemos abrir esto y vamos a copiar y pegar así ganamos tiempo y vemos cómo funciona el proyecto está faltando los estilos bien, antes de ejecutarlo vamos a ver cómo qué pasó bien, vamos a ver qué hace este ejemplo no está bien copiado esto ahora sí bien, les comento qué es lo que hace y ya lo ponemos en prueba bueno, importa va a crear primero y principal en la aplicación nos agrega dos use state simplemente para tener dos variables uno que me va a guardar si tenemos permisos para usar la cámara porque esta extensión le pregunta al usuario antes de usarlo si tiene permitido usar la cámara como varias de las aplicaciones de Android acá vamos a guardar si tenemos el permiso o no otro use state para guardar el cuál cámara estamos usando si usamos la frontal o usamos la de atrás por defecto hay una constante que especifica el tipo de cámara que es el de atrás sí aquí como valor por defecto le da que utilice la cámara de atrás después tiene un use effect simplemente con el fin de hacer un llamado por única vez al eso es lo que hace acá con esto que está aquí de pedirle al usuario los permisos para usar la cámara sí con toda esta ecuación lo que hace es en definitiva esta ecuación cuando paso de una materia a otra cuando paso de este código esta función me va a llamar al objeto cámara que lo traigo de expocamera le va a pedir los requisitos al usuario los permisos para poder usar la cámara y va a esperar hasta que se lo entregue cuando reciba la confirmación del usuario si tiene los permisos o no va a preguntar si el status lo que devuelve esta función es igual a granted o sea que el usuario nos dio los permisos eso se va a guardar en la variable has permission en el estado has permission fuera del use effect lo que va a hacer lo que va a hacer es fijarse si mientras no me no tenga nada no no tenga todavía respuestas del usuario me muestra una vista en blanco sin nada sí una vista vacía justamente porque el valor por defecto es null del estado de permission si sigue siendo null no por ahora no va a mostrar nada muestra un view vacío en cambio si el usuario puso que no da los permisos va a mostrar directamente un texto diciendo que no hay acceso a la cámara vamos a ponerlo en español y después por último va a retornar o sea cuando ya no sea null no sea false o sea que va a ser true en caso de que nos den los permisos para ver la cámara vamos a devolver esto que va a ser nuestra pantalla principal y la pantalla principal tiene un view justamente como contenedor para poner el objeto cámara sí acá el objeto el componente cámara al objeto cámara nosotros yo le paso un estilo sí que ya vamos a ver que por defecto solamente es flex ya vamos a agregar otras cosas más y el tipo podemos especificar también y el tipo en este caso va a ser la cámara de atrás luego tiene otra vista que está dentro de cámara o sea dentro de lo que esté viendo de lo que estoy mostrando en la cámara va a tener este otro componente que no es ni más ni más ni menos que un botón un botón con un fondo transparente básicamente es eso y que cambia un poco de color cuando lo tocamos tiene un estilo tiene un on press que es la función que se va a ejecutar cuando nosotros lo presionemos y aquí lo que va a hacer es solamente cambiar la variable tipo que si estoy con la cámara de atrás voy a pasar a la cámara frontal y si no voy a pasar a la cámara trasera básicamente va a ser un botón con el nombre flip y lo que va a hacer es hacer una transición entre una cámara o la otra y todo eso va a estar dentro de ese botón obviamente que esto yo lo puedo cambiar por un botón no hay ningún problema simplemente lo hace como para que esté bien en la estética estas funcionalidades de cámara que me da este componente son básicas o sea enciendo la cámara y listo enciendo la cámara no es que yo ya tengo la posibilidad de hacer zoom de prender el flash o por ejemplo hacer zoom el autofoco poder sacar la foto digamos me da la opción de ir mostrándome lo que tengo en la cámara y después uno tiene que ir agregando los comandos de la cámara pero bueno se empieza con algo y hay que ir haciéndolo más grande así que vamos a ver cómo funciona este ejemplo si se habrán dado cuenta como fui explicando básicamente va a aparecer lo que sale en la cámara y cuando yo le haga clic en presionar va a cambiar o a la cámara frontal o a la trasera pero mientras vamos a estar viendo la cámara trasera otro detalle es que este componente no va a funcionar en el emulador de Android y en la web si si es que tenemos una cámara web asociado a la página al navegador así que lo que voy a hacer es utilizar el dispositivo mío y ver que es lo que estamos viendo así que ya voy a ver vamos a hacer las conexiones pertinentes voy a ir haciendo un expo start aquí voy a abrir la aplicación de expo pero antes tengo que hacer ajá bien aquí está el celular voy a escanear con la aplicación no con esta no con la de donde está expo expo escanear código QR a ver código QR aquí está construye la aplicación y debería aparecer acá acá aparece el teclado junto a que tengo yo el teclado y el típico cartelito ahí está y si luego flip vamos a ver que no salga yo porque si no si luego clica en flip pasa a la frontal y si le vuelvo a hacer clic en flip pasa a la a la frontal a la trasera si la ven no sé si alguno se está animando a probarlo en este botón tranquilamente puede ser otro este touch touchable opacity son los de este estilo aquí tiene como un fondo transparente cuando uno hace clic cambia un poco el color y le agrega un texto adentro que es el de flip pero puede ser un botón puede ser un botón con icono o el touchable con un icono que va a salir el icono de lo que sea y aquí ven que nos aparece la cámara en vacío o sea nada asumo el único comando que tenemos este uno acá elige qué es lo que quiere hacer quieren probarlo o quieren que pasemos al otro al a cómo tomamos una imagen pasen los de profe pero probamos ya que está grabándolo tranquilo bueno voy a dejar el celular acá para que bien un detalle que no la cámara ocupa toda la pantalla sí y no mantiene la proporción tanto el componente cámara como la configuración de la cámara que ya vamos a ver está utilizando toda la pantalla o sea que la estira no sé cómo tomar una referencia ah sí a ver déjenme ver cómo se ve cuando lo prueben van a ver que está que está desproporcionado como que está estirado si se enfocan la cara cuando le hagan el flip van a ver que está como la cara estirada no es normal así que es una cuestión de ajuste del de la relación de aspecto de la pantalla que vamos a ver con la documentación por un lado este parámetro que se se llama ratio el que uno especifica la solo para android una cadena que especifica la relación de aspecto por ejemplo 4 3 16 9 1 1 fíjense que por defecto me está tomando una relación de 4 3 por eso me sale como alargado justamente para que aparezca en toda la pantalla pero no para que aparezca en toda la pantalla sino que es el que me da por defecto yo le puedo asignar este ratio 1 1 colocándole al lado de tipo como un parámetro más tipo y aquí tengo que poner un string no tipo no ratio igual a 1 2.1 para que la proporción sea relación 1 1 para que no nos aparezca la cara estirada como quien dice el otro detalle es que también el objeto cámara en el estilo tenemos que ajustar esa relación de aspecto así que en cámara que es el estilo cámara yo puedo agregarle relación de aspecto 1 bol 1 2 4 1 2 1 2 2 2 Ah, perdón, esto no es. Sí, no es string, bien. Me parece que el parámetro hay que ser. Gracias. 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 El type ya no nos interesa. Vamos a dejar el... Voy a dejar la cámara trasera. Gracias. 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 este no lo usamos y esto no lo usamos acá lo que vamos a hacer es llamar a una función que se llame tomar foto y tomar foto va a ser una función voy a ponerlo aquí tiene que ser asincrónico necesitamos llamar a la función al objeto cámara para tomar una figura el método que utilizamos es take picture async take picture async tiene algunos parámetros pero vamos a usar por defecto que podemos especificar la calidad de la imagen el nivel de compresión de la imagen porque la foto que vamos a tomar va a ser en formato en archivo jpg entonces uno puede especificar la calidad de esa imagen máxima calidad igual a 1 la menor calidad es 0 un valor de 0 a 1 especifica la calidad por defecto no le veo un valor pero vamos a ver cuál es así que deberíamos poder llamar una función ah perdón un objeto camera.take ¿cómo se llama? picture async async await y nos debería mostrar pero primero tenemos que hacer algún detalle primero tenemos que usar no podemos usar cualquier objeto cámara tenemos que usar este objeto cámara en particular entonces lo que voy a hacer es en base a los conocimientos que ya tenemos cómo usar este objeto cámara fuera de esta de esta de esta en esta función lo que voy a hacer es primero voy a definir un use state voy a llamarlo cámara simplemente set camera un use set ok disculpen no no Bien, ya les explicó bien qué es lo que estamos haciendo. Yo necesito utilizar este componente que forma parte de la vista, pero dentro de esta función. No puedo usar otra como genérica o llamar al componente así nomás. Necesito este que estoy utilizando, que es el que me hace uso de la cámara. Entonces yo voy a crear un estado que me va a referenciar esa cámara. Lo utilizo de esta manera. Hay otra forma porque ya hay un hook especial para esto. Pero uso el state simplemente por el que ya conocemos. Uso la propiedad ref que me permite referenciar a este componente. Y yo lo que hago es especificar dentro de las llaves una función. Que voy a guardar esa referencia. La función es mucha, no hay llaves. Lo que hago es utilizar la propiedad ref que me permite referenciar a este componente. Y se lo voy a especificar a esta cámara. A esta referencia que es este mismo objeto, lo voy a guardar en el objeto cámara. Entonces aquí ya puedo usar el elemento tranquilamente. Vamos, ¿dónde está? Entonces sí. Cámeras. Sí tengo elegido un objeto cámara porque capaz que todavía no existe. Y especifico algo básico. Y voy a imprimir data.uri. Data.uri es una vez que toma la foto se me crea un objeto. Aquí si vemos qué es lo que retorna. Retorna un objeto que va a tener una URI. Que va a ser la dirección en donde se va a guardar esa imagen. El ancho y el alto de esa imagen. Y otra información extra. El tema que esta imagen que va a capturar se va a guardar en una caché. ¿Dónde leí caché? Acá. Toma una imagen y la guarda en el directorio caché de la aplicación. O sea, va a estar dentro de una carpeta de la aplicación. Dentro del celular. No va a estar en la galería ni en ningún otro lado. Pero ya vamos a ver cómo podemos utilizarla. Entonces tengo el botón que me toma la foto. Y cuando toma la foto me va a guardar esa información en la consola. Vamos a ver si todo sale bien. Hasta ahora no tengo ningún error. Ah, pero el error con el aspecto radio. Está aquí. Si yo dejo aquí para cuando haga clic en tomar. Ahí está. Hice clic en tomar y me aparece en la consola todo este archivo. Y me dice, user, data, user, cero, host, ex, component, bla, bla. Dice llanamente, está en una caché. ¿Sí? Pero está la imagen. Está en algún lugar dentro del celular. Y es una imagen con formato JPG. Eso es muy importante. Entonces ya con esto tomamos la foto. El tema es que no podemos verla todavía. Para verla lo que podemos hacer es agregar dentro de la vista otro objeto de imagen que habíamos visto la otra vez. Un objeto image. Y se agregó. No. Ahora sí. Un image. Y ahí podríamos colocar en la foto. A ver, vamos a ver. Lo que voy a hacer es guardar esa URI, que sería la imagen, en otro estado. Vacío, voy a ponerlo en nulo. Acá voy a utilizar debajo de cámara una imagen. Vamos a ver cómo era la imagen en React Native, haciendo memoria de paso. Image Speaker, no. Image Speaker también es útil, pero vamos a ver el de React Native. Para componentes, para ver cómo lo usábamos. En image teníamos que especificar el ancho, el alto, etcétera. Que por suerte el objeto lo tiene, pero lo vamos a utilizar de otra manera. Entonces, debajo de cámara, vamos a agregar un componente image. Con una fuente, como especificaba la fuente, con... Este. De este estilo, con el URI. Entonces, image, source, llave, llave, URI, dos puntos, eso. Puntos, image, URI. Nos falta especificar el ancho y el alto. Esto sí es necesario, pero voy a especificar solamente... Un ancho común. Vamos a poner... No sé si me quedó corto, ya me voy a fijar bien. Ya lo voy a ir ajustando. Si bien yo puedo sacar la imagen, digo, la información de esa imagen, pero me da el tamaño de la imagen que se me captura, que es de acuerdo a la resolución del celular. Pero no me da el tamaño en el que podría entrar dentro del celular. Sí, acuérdense que estos parámetros de ancho y alto... Me especifican dimensiones de la aplicación. A ver, déjenme ver si... Luego de tomar, me estoy olvidando que tengo que setear. Set image URI con data.URI. Tengo que hacerlo más chico. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Bien, les voy a mostrar cómo se ve. Fíjense, aquí arriba me aparece, obviamente, la foto que yo estoy moviendo ahora en vivo. Cuando yo le hago clic aquí en tomar... Me toma esa foto y ya me aparece aquí abajo. Voy a ajustarlo un poquito más chico, simplemente para... Para que se vea más pequeño. No. Le estoy agarrando todo hoy. Ahí está. Entonces, yo puedo tomar. Y tenemos eso. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo que estamos haciendo es tomar la foto. Se nos guarda la imagen dentro del celular, pero no en acache. O sea, que se puede... Después, con el tiempo, se va a borrar. Porque es una caché. Digamos, está como un archivo temporal. Y... Pero nuestra idea ahora es... Cuando hagamos clic en tomar... Que nos muestre... Que lo guarde en la galería del celular. Así que eso ya lo voy a... Vamos a ver en un rato. Si les dejo este código, lo voy a subir. Me interesa que lo prueben ustedes ahora. ¿Les parece? Algo que no mostré. Porque necesito... Quiero que vean el tema de los permisos de la cámara. Como esto yo ya lo probé. Ya no me pide los permisos porque... Ya tiene los permisos para entrar. En un momento me apareció la pantalla para poder... Poder darle los permisos. Por ejemplo, si borro... Saco esta cámara de aplicación. Voy a Expo. Y voy a escanear de nuevo. ¿Dónde está? Este código QR. Me abre la aplicación, pero... En ningún momento me pide. Los permisos. Porque yo ya se los di antes. Pero ustedes sí pruebenlo para poder ver cómo queda. Una vez que toman la foto, sale ahí abajo. ¿Les parece? Subo el código y lo prueban. A ver cómo nos queda. Porque lo que me interesa es ver cómo guardar en la galería. Por lo menos para el día de hoy. Y ya el lunes utilizar el código de barras. Y ahí sí vamos a ver que ustedes puedan hacer alguna... Algo con el código de barras. Ese sí está interesante. Bien. Subo el repositorio y lo probamos. Bien. El código de barras. ¡Gracias! Y ya el código de barras. ¡Gracias! Gracias. 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 Sigamos. ¿Alguno lo probó? O quiere que veamos? Que sigamos. Bien. Seguimos porque de todas maneras está grabado. Pero por las dudas preguntaba en caso de que alguno esté probando. Bien. Necesitamos ahora guardar esa imagen. O sea, aquí en data.uri sabemos que tenemos la imagen. Y necesitamos guardarla y que está en una cache. O sea que ya está en el sistema de archivos del celular. Pero necesitamos guardarla en el, en el, perdón, en la, en el, en la galería. Para ello, Expo permite hacer eso a través de Media Library. Expo Media Library. Ese provee acceso a la librería de medios. O sea, la galería en general. En general. Necesitamos primero instalarlo. Así que vamos con este paso. Eh. Deje el terminal. Acá. Expo. No. Primero. Dentro de la carpeta. Expo. O sea. Instal. Eh. Medi. O sea, también. Eso eso se llama. Eh. Expo Media. Una vez instalado, lo tenemos que agregar. con esta nomenclatura con este código y aquí está lo voy agregando digamos que es una librería que tiene muchos componentes lo próximo que tenemos que hacer es pedir los permisos, al igual que en la cámara necesitamos pedir permiso para poder acceder al a la galería entonces vamos a usar un código similar a este pero para pedir al medio al medio de la galería entonces aquí al momento de tomar la foto yo tomé la foto después de tomar la foto yo puedo acá preguntar si puedo hacerlo en este momento const status igual a media library punto request permissions async tiene que ser asincrónico así que hacemos una wait aquí le va a pedir al usuario que ingrese que habilite el uso del del comer de la galería y acá controlo si si status entonces granted si me dan los permisos voy a guardar la imagen que va a ser la función acá me da una sugerencia por ejemplo const uri await camera take picture y después const esto lo otro llamar a esta función de crear un asset y después guardarlo pero tenemos una opción que es más directa que es save to library async ah los permisos puedo voy a hacer esto pero acá voy a llamar media status para pedir los permisos y aquí una operación de and status igual a granted pero media status pero acá lo estoy difusionando los dos acá pregunto por los dos permisos cuando tengo los dos permisos recién puedo utilizar todo esto entonces ahora lo que tengo que hacer es ya tengo la foto tengo que guardarlo y hago media library save to async y tengo que pasarle data.uri async await esta función me parece que nos retorna save media library esta función nos retorna el asset como el otro realiza lo mismo pero no lo hace bien no retorna nada acá nos dice que la dirección que nosotros especifiquemos de donde está la imagen tiene que ser una uri de la imagen o video que tenga una extensión compatible o sea tiene que ser jpg o el formato de video que utilicemos nos aclara que en android debe ser una ruta local con lo cual debe empezar en file barra barra que si vimos en la consola aquí empezaba con file dos puntos barra barra así que esta uri es compatible y debería utilizarla así que vamos a ver si funciona esto hicimos dos pasos permitir utilizar la librería de medios que vendría a ser la galería y aquí lo guardamos así que vamos a hacer las dos cosas aquí lo borré pero lo voy a dejar set image uri simplemente para que también me muestre lo que está esa foto que acabo de sacar bueno esto debería ser todo costumbre start vamos a ver si no tenemos ningún error hasta ahora no voy a escanear 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 el código query a ver si se detecta ahí o hasta lo lejos ahí me dice permitir a expo acceder a fotos contenido multimedia y archivos de tu dispositivo permitir el de la cámara no me pregunta porque va justo me salió el texto que decía que no leía la cámara no me ahora me parece que es uno solo parece que es uno solo ahí está bueno ahora sí a ver si tomar la foto sabemos que esto nos tomó la foto ahora voy a buscar en mi galería a ver si está la foto imágenes ajá acá me lo agrega me lo agrega como el de sim que es lo que siempre utiliza y está en la galería así que con esto cada foto que tomemos si hace falta guardarlo lo especificamos con este ejemplo con esto más resumiendo tenemos que pedir los permisos como toda aplicación de android pero se lo se lo entregan la primera vez que se ejecuta si fíjense que después no me la primera vez que lo pregunté me lo permití pero ya después no hace falta preguntarlo de nuevo acá me pregunto solamente por los de la galería porque es el único que no no llegan canse a dar el de la cámara ya lo tenía de antes que lo estaba probando entonces acá pregunto si los dos están ok si hay algún otro que necesitemos tenemos que agregarlo aquí si o si esto al principio de la aplicación cuando apenas se ejecuta así que es bueno tenerlo como referencia y después la aplicación en sí para utilizar la cámara o cualquier otro en cualquier otro momento esto puede agregarse otro detalle esto puede agregarse cuando apenas empiece la aplicación o cuando recién estemos por tomar la primera foto eso ya va a depender de de cómo está diseñada la aplicación bueno detalles a tener en cuenta simplemente lo de la relación de aspecto porque cuando lo prueben se van a dar cuenta de que la relación de aspecto está como medio estirada la cámara si ven la foto ahora está bien la relación de aspecto no tiene nada raro voy a quitar esta relación de aspecto para ver cómo queda por defecto la de 4.3 acá me está refrescando donde está la aplicación este tal vez no alcanzan a ver pero a ver la referencia ven como una pila que es redonda se la ve como ovalada es justamente por la relación de aspecto si vuelvo a bueno aquí hundo lo guardo refrescando que no sé si lo tomo sigue siendo medio ovalado voy a volver a tomar el código si siendo ovalado me estoy acordando que es una cadena de correcto me lo sigo tomando como algo ¿lo ven más redondo o lo ven más yo ya ni ah no es ovalado me debería voy a tomar una foto a ver ahí cómo se ve y si lo quitamos a esto un momento vamos a no 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 Ahí sí creo que se ven Creo Bueno Se los dejo esto para que después lo prueben bien Este Por lo menos Este mínimo ejemplo Para poder utilizar la cámara Sigue siendo útil porque podemos Sacar fotos, por lo menos con estas funciones Básicas ¿Dónde estaban? Tomar una foto de manera sincrónica Guardarlo en una librería Si queremos indagar más Para sacar la foto y verlo de la cámara Fíjense que Aquí Y para recordarles El tema de la cámara Vamos a tener Propiedades como Si queremos el modo de flash Dice si está habilitado El flash de la cámara Se va a encender Cuando tomemos la fotografía Cuando esté en off No lo hará O un flash automático Pero para nosotros elegir el flash Deberíamos agregar los botones O las opciones dentro de la pantalla Para que me permita utilizar el flash O no Si esto Tan Nos da las herramientas Pero nosotros tenemos que ir agregando Todas las necesidades que tenemos Del autofocus también Si queremos que haga el autofocus Se lo tenemos que especificar En una propiedad Estas propiedades que están acá En flash mode autofocus Son todas las que se configuran aquí Como este del tipo Y lo de Lo de la relación de aspecto Son como propiedades De este objeto cámara También el zoom Si queremos darle algún zoom A la imagen Tenemos que especificar un valor Entre 0 y 1 Entonces sí Si queremos que nosotros Hacer zoom con la pantalla Necesitamos agregar el componente Que haga el zoom O la respuesta La parte táctil Para que haga el zoom Pero por defecto no lo hace Acá está el ratio que habíamos visto Tamaño de la imagen Si queremos A ver Un este Es el tamaño de las pantallas Que va a tocar Nosotros especificando El tamaño de las fotos Directamente se va a guardar Lo va a tomar como referencia Para cuando saque la foto Entonces Por defecto Nos toma La máxima resolución ¿Sí? Pero si quisiéramos Una imagen más A ver Voy a ver la resolución Que está tomando este Voy a desconectar La celula Porque está un poco lento Solo para Me saco tres fotos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La foto Está ocupando A ver Por defecto de la imagen 3200 píxeles Por 4600 Y me está ocupando 4 megas O sea Yo puedo especificar El tamaño Y creo que me está tomando Este es el tipo de la cámara La máxima resolución Seguramente Lo bueno que este De la cámara También Ah no Está deprecado Es el otro Cuando tomo una Saco una foto Yo especifico La cantidad Seguramente me está tomando La calidad más alta Por eso me hace Un valor intermedio Pero puedo jugar Con los tamaños De la imagen Que va a sacar Y con la calidad ¿Sí? Para poder tener Un tamaño de imagen Que no sea tan pesado Para el celular Para después Poder hacerlo Incluso tiene Proces Ah bien Tiene la posibilidad De hacer un autoprocesamiento Después Si está rotada La cámara Etcétera También podemos Hacer video Entonces con esto Empieza A grabar el video Tendríamos que Agregar un botón En la pantalla Que les permita hacer El inicio Del video Y en el cual También especificamos Los tamaños Las calidades Que va a tener Ese video Y seguramente Vamos a tener Un stop recording Para detener La grabación De ese video Y seguramente Y seguramente Nos va a especificar A ver Acá Retorna Un objeto de dato Al igual que En el otro En el que El URI va a estar Donde está El archivo Y ese archivo Y ese archivo Después lo podemos Grabar En la librería En la galería O incluso En otros servicios Porque esto también Podemos utilizarlo Para poder enviarlo A otros lados No solamente A la galería Sino también Tenemos Por ejemplo De storage No tiene nada Pero tiene Acá lo acabo de ver A firebase Y yo vi Alguno aquí Bueno cálculo Que Google Facebook Facebook Para poder utilizar Las funciones De Facebook Y Ya que esto Es de Facebook Obviamente Va a estar Totalmente Integrado Sí En la parte de Facebook Y vi la de Google También Bueno bueno Es para usar la cuenta Y poder Hacer Hacer autenticaciones Etcé Bien Tiene El share Seguramente Bueno Que otra cosa El que vamos a ver El lunes Va a ser este Si alguno Se anima Y quiere probarlo Va a ser Antes Las funciones De la cámara Estaban Dentro Perdón De los códigos De barra Estaban dentro De la cámara Aquí En primer lugar En primer lugar Este ejemplo Como para que veamos De que se trata O como podemos Escanear Los códigos De barra Pero bueno Esto ya lo vemos Tranquilo el lunes Prueben este de la cámara Y a partir de ese Pero este Vamos a ver Y vamos a ver Que podemos escanear Estamos viendo Buen fin De nueve Lunes 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 Lunes